hola y bienvenidos a mi canal jackson y hoy vamos a hablar de perder peso como habéis visto en el título hola y bienvenidos a mi canal y hoy como habéis visto vamos a hablar de perder peso porque mi objetivo es perder 20 kilos hasta estas navidades actualmente peso 114 kilos y quiero perder 20 hasta navidad es tengo tres meses para perder esos 20 kilos sé que es mucho en poco tiempo pero es que si no me pongo un objetivo alto no me motivo no me da motivación entonces yo necesito tener un gran objetivo para conseguir algo y yo creo que 20 kilos tampoco es así tanto bueno sí quizás sí pero porque no intentarlo mi plan sería el siguiente evitar hidratos de carbono azúcar y bebidas con gases es lo único que voy a hacer porque no voy a hacer ni ejercicios ni ir a gimnasios porque me aburro yo solo haciendo ejercicio o si voy a un gimnasio y me aburro yo necesito a alguien pero necesito a alguien para que me acompañe y me motive porque no quiero alguien para hablar o cuando se va a correr ir hablando no es que quiero a alguien para motivar porque hacerlo solo es que no me da motivación entonces mi plan es hacer un vídeo cada semana de cómo va el proceso y así también me voy motivando yo esta semana el plan es el siguiente tierra de proteínas y hacer un detox haré un detox de tres días porque el detox sí que funciona lo he probado y bueno y funciona y funciona fenomenal la verdad es que con el detox voy a reducir un poco volumen y eso es bueno especialmente arriba que tengo una barriguita no sé si la veis pero tengo una barriga que 114 kilos es que los tengo que perder peso 114 no tengo que perder 114 retroceder quiero perder 20 kilos y de momento tengo 114 me gustaría quedarme con 95 y ya a partir de navidades volverlo a hacer a volver otra vez en enero y perder un poquito más para llegar si llega a los 90 yo creo que a los 90 ya estaré mejor más a gusto con mí mismo y de momento es que tengo tanta ropa y que no lo puedo usar nada porque nada me sirve ahora de momento y como estaba contando la dieta haré tres días de detox empezar en los primeros tres días con un detox y los otros cuatro días haré una dieta de proteínas pescado carnes y algún acompañamiento una saladita o un brócoli o guisantes o espinacas y intentar no pasarme comiendo hidratos de carbono o o cosas dulces azúcares o bebidas con gases y de allí empezaremos si queréis podéis seguir en las redes sociales instagram twitter y snapchat ahí iré publicando lo que voy comiendo cómo me va pero cada martes haré un resumen de la semana y cuánto he perdido y si me ha portado bien o no pero yo creo que sí yo en principio empezaré con el detox y del detox pasaré a los otros cuatro días como os habéis dicho dieta de proteínas y de ahí adelante y yo creo que con eso es suficiente para perder ya veremos cómo voy perdiendo y de ahí ya espero perder tengo mucha ropa y que no no me sirve como os habéis dicho que no la mayoría no me sirve y no voy a comprar ropa nueva entonces mi plan es perder no lo que he conseguido este verano intentarlo perder y reducir ese es mi plan tengo aquí un ejemplo de una camisa muy bonita invierno y me queda muy mal porque antes me quedaba suelta ahora me queda fatal me queda ahora sí vamos que esto antes me quedaba super loose y es que ahora no 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 me queda entonces mi plan es perder hasta el 24 de diciembre 20 kilos los tengo que conseguir 20 kilos porque las navidades pasadas pesaban 95 y estas navidades tengo que llegar a 95 o 94 y empezamos y el próximo martes ya os contaré cómo me va pero si queréis me podéis seguir por instagram twitter y snapchat ahí iré publicando fotos de lo que como cómo me va y podéis también ver y os veo el próximo martes con el resultado a ver cuánto estos kilos he perdido en 7 días solo cuidando mi alimentación y no ejercicio porque este es mi plan yo creo que cuidando tu alimentación si puedes perder peso y fácil bueno una razón para todos y espero que os haya gustado si si darle al like o comentar vuestras experiencias o algunas preguntas que tengáis lo que queráis podéis comentar y yo responderé y me gustó que me den consejos también lo podéis comentar con algunos consejos y os veo hasta el martes adiós y y y y y y